Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordinas Desatados y esto es Minecraft, estamos a día miércoles y mira, lo que hoy os quiero traer es un poco un vídeo sobre noticias y la presentación de un servidor en el que yo juego el modo survival, me hago mi casita y me hago mis cosas, de hecho esta es mi parcela, y bueno ya me está dando la gente cosas, que no quiero cosas hombre, no quiero cosas, no las quiero, no quiero currar yo un poquito, gracias de verdad, gracias The World. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, las noticias, que eso siempre nos interesa a todos, para que los que queráis noticias las escuchéis lo primero y los que queráis la presentación lo escuchéis después. Las noticias del canal, vamos a ver, como Youtube está haciendo unos pequeños cambios, de acuerdo, ajustes y demás, a mi no me afecta ninguno, vamos, no tengo ningún problema, pero no voy a poder subir Firecarry 3, o sea, puedo subirlo pero me la juego un poco con los contenidos de terceros, por el simple hecho del ruido de los disparos, solo es por el ruido de los disparos y las voces de la gente, de acuerdo, solo por eso, no me la juego, pero no me gusta, no quiero, no sé, no sé si me explico, no quiero molestar ni nada de esto, ¿qué es? Una cabeza, me parto, vale, entonces de alguna forma no voy a poder subir Firecarry 3 hasta que Youtube en 2014 más o menos actualice ya todo lo que quiere pretender hacer en Youtube, vale, entonces hasta entonces, hasta que no haya este la nueva normativa lista no voy a subir Firecarry 3, de acuerdo, la siguiente noticia es que llevo dos semanas sin subir modo survival, vale, una es porque estoy muy enfermo y lo que sea, y la otra es por el simple hecho de que ayer, o sea, hoy toca survival, pero no me da tiempo hacer el survival porque es que estoy preparando el especial 50.000 que el viernes haré el vídeo de diciendo el día y de que va a ir el especial, es una currada de mapa brutal y vais a flipar todos un montón porque es que me lo estoy currando muchísimo, seguramente os guste y demás y yo espero que os guste, es más, o sea, quiero que os guste en donde la serie de Firecarry 3 pondré una otra serie diferente de Minecraft, vale, para que no falte un vídeo ese día, de acuerdo, o sea que una cosa lo arreglo con otra por ejemplo hoy no subo survival pero traigo este vídeo de noticias, en fin, siempre tenéis esos dos vídeos al día y he perdido mi espada, tengo el modo volar que no os explico por qué y bueno, más o menos esas serían las noticias principales del canal, de acuerdo, yo voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir subiendo los mods, voy a seguir subiendo las cosas a lo mejor, pues, series nuevas que voy poniendo aleatoriamente y sí que voy a ir haciendo más especiales más a menudo, vale, especiales para jugar con vosotros que los avisaré siempre con una semana de antelación con un vídeo, vale, explicando lo que va a haber en el especial el día y la hora, de acuerdo sí os voy a decir que el especial 50.000 suscriptores va a ser el viernes 20 de diciembre, de acuerdo, sí os lo voy a decir pero la hora os la confirmaré el viernes cuando haga el vídeo del especial, vale, anunciando cuándo va a ser y demás, vale, eso ya fuera de las noticias y más o menos esas serían las noticias del canal, vale, por el momento todo va a ser igual, no va a cambiar nada, voy a seguir haciendo los mismos vídeos lo mismo todo, lo único es por el Firecarry 3, que no lo vais a ver, tampoco, y juegos nuevos diferentes a la Minecraft tampoco, por el momento solo voy a subir Minecraft, Only Minecraft y quizás en enero del próximo año empiece a subir otro tipo de juegos, de acuerdo pero por el momento me voy a quedar con Minecraft, bueno, después de las noticias empezamos con la presentación, de acuerdo esto que veis aquí, este servidor, este mapa gigante, es un servidor de Minecraft, no premium, de acuerdo, de la 1.7.2, vale es versión 1.7.2 ¿qué necesitáis? bueno, es un mundo PvP, de acuerdo, pero controlado, es un PvP controlado, tú no puedes ir a cazar gente para matar y a despellejar, de acuerdo, es un PvP controlado, de acuerdo, o sea, están los admis muy atentos, hay bastantes, hay gente jugando siempre en general está muy bien, vale, el dueño es Musky, como lo mueveis, y otra persona más, y luego los naranjitas, pues o son vip, o son administradores y luego ya los verdes, en el caso que soy yo, es el que señala, es tu jugador, vale, ya lo sabéis todo bueno, este mapa que veis aquí, en su día, estaba vacío, vale, y a mano hicimos los muros, hicimos un montón de cosas, un gran grupo de gente yo por ejemplo, si hablo, bueno, ahora no lo vais a ver, cuando yo hable, a mi me sale como arquitecto, arquitecto quiere decir que yo fui de los 50 que participaron en construir, de acuerdo, el mundo, vale, hay otras personas por ahí que participaron y demás lo de participar en hacer este mundo, y yo lo publiqué hace ya meses, en septiembre o por ahí, y hubo gente que quiso participar y estuvo participando aquí conmigo, y unas buenas risas, y estupendamente, vale, y bueno, como veis, más o menos este es lo que quedó y mirad que pedazo de estatua, súper chula, mirad ese sería el ojo, la espada, mirad que pasada, el servidor está muy bien mira que músculos aquí, súper bien todo, la capa, todo, todo, está súper currado el servidor, como veis, sí que voy un poquito a tonto a trozos, pero bueno, no pasa nada, es el Cantasia que me está dando algún error últimamente, así que solamente cambie hay casas, estas son casas de la gente, vale, son parcelas, como veis, hay parcelas grandes y si vamos avanzando un poquito más, pues bueno, las parcelas de la gente, las casas de la gente, cada uno tiene su casita como veis, a sus rollos, bueno, esto es parte del servidor, como veis, esta es bonito, a mi me parece súper chulo mira aquí como cogido de un lazo, vale, como, oh, qué bien, vale, estupendo, hay diferentes casas que podéis ir viendo de hecho, vamos a ir un momento al spawn, es que no he puesto, he quitado, he deshabilitado el chat multijugador por el simple hecho de que me estaban ahí spameando mucho y no quería, no quería sufrir bueno, aquí tiene servidor por el de navidad, o sea, es grande el servidor, de acuerdo, o sea, a mi por lo menos me gusta mira, cualquier usuario puede construir, las normas están bien colocadas, esto por ejemplo sería la ciudad tú podrías por aquí coger una parcela como esta, por ejemplo, o como esta, o más grandes, más pequeñas las hay de muchos tamaños diferentes, vale, entonces tú puedes ir eligiendo la que más te gusta claro, depende de donde te la cojas, pues vas a tener más territorio o menos las parcelas cuestan, no, son gratis, son totalmente gratis, eso sí te va a venir bien cogerte una parcela de ese tamaño, prefieres cogerte una más grande o sea, eso ya va dependiendo un poco de ti, vale que más, que más, que más, veis, todo esto lo están haciendo los usuarios de aquí de hecho, mirad que casas más chulas hay, hay un montón y yo ya os digo que yo voy a construir aquí, vale yo voy a estar aquí jugando a mi survival, a mi rollo tranquilamente, cuando yo tenga el tiempo libre y si alguno quiere participar, pues oye, que participe dejaré la IP en el, ahí dejaré, que IP dejaré, sí, exacto, la IP del servidor en la información del vídeo pero sí deciros que este servidor es un poco más privado, vale o sea, no es privado porque no es premium, pero es un poco más privado en el aspecto de que esto de aquí son cabezas, por eso lo veis tan pequeñito y por eso queda tan chulo, vale igual que a esto son cabezas, pero realmente son regalos son regalos que son cabezas bueno, al caso que sí, para poder jugar en este servidor por tener mucho la IP cuando tú hables te va a salir como foraster y como foraster no puedes hacer nada lo que vas a tener que hacer es meterte en el foro que tiene que tiene este servidor y registrarte y poner unas líneas de hola, bienvenido, o cualquier cosa o sea, más o menos hay una guía de cómo registrarte y qué tienes que escribir una vez que hagas eso el administrador del juego bueno, los administradores, los moderadores que hay un montón que están las 24 horas del día os van a aceptar y entonces tú ya eres miembro de este servidor cuando eres miembro ya puedes empezar a edificar y hacer cosas, ¿de acuerdo? ¿qué se hace esto? pues con esto se evitan los bots, los spanners, los hatters todo tipo de mierda de gente, ¿de acuerdo? gente que viene a fastidiar, pues no son bien recibidas, ¿vale? entonces no pueden hacer nada es un simple trámite que tenéis que hacer para poder jugar como veis hay muchas parcelas y demás y están súper, súper, súper logradas, ¿vale? mira, por aquí tenemos a ese, ese es uno de los administradores y bueno, son diferentes casas, está muy bien yo os lo aconsejo a mí me ha gustado mucho está súper currado, súper bien construido súper todo, ¿vale? o sea, me parece genial y a ver si encontramos mi, mi parcela que, bueno, es una parcela yo puedo volar sí, es verdad puedo volar por el simple hecho de que eh... ay, mira mira, mira, qué chulo, ¿eh? qué chulo en general está todo muy chulo muy, muy bien muy logrado, muy logrado me ha gustado mucho ¿que por qué puedo volar yo? yo puedo volar por el simple hecho de que tengo o sea, si no lo sé como si arquitecto los arquitectos tenemos fly para volar o hay ciertas personas que tenemos para poder volar, ¿vale? no todo el mundo pero algunos sí y mi casa no tengo ni idea dónde está mira qué chula esta casita aquí vaya la seta está un poco podrida mira, está de cuarzo o sea, hay un montón de cosas chulas mira el muñeco de nieve que no os lo he enseñado que también está súper bien, ¿vale? me gusta mucho qué pasada, ¿eh? mira, ahí hay un pobre usuario pobre usuario esta es la estación de tren que también está muy bien de hecho, mirad ahí está el reloj que bien está está súper currado también en general son muy buenos constructores, ¿vale? todos en general son muy buenos mirad hay parcelas pues aquí serán para eventos supongo, cosas especiales y no sé dónde está mi casa siempre me pierdo va, este es el muelle, ¿vale? que no os lo había enseñado que está en construcción también todavía faltan cosillas y demás barcos y tal pero bueno, es poco a poco, ¿vale? el servidor no tiene mucho no tendrá ni un mes calculo yo que tiene como mucho un mes ¿de acuerdo? el servidor y... ¿y qué más? ¿qué más? este tío vaya tela ¿qué más tenemos? a ver más cosas que os puedo enseñar pues bueno vamos a buscar mi casa con vuestro permiso pondría sed home pero evidentemente no estoy no estoy en mi casa a ver, a ver esta es mi casa bueno, esta parciala simpática la que tenga esto esta es mi casa, ¿vale? le he puesto esto venga, muy bien ahí estamos esta sería mi casa ¿de acuerdo? entonces bueno aquí es donde voy a edificar aquí es donde voy a estar construyendo voy a estar haciendo mis cosillas y nada yo os animo a jugar conmigo así que nada chicos si te ha gustado el vídeo pues nada dale a like suscríbete y nada venir a jugar y te hacemos unas risas eso sí hay que ir al foro registrarse yo sé que es aburrido pero es una forma de evitar tener gente indeseada ¿de acuerdo? el servidor es grande tiene también juegos del hambre por cierto que están totalmente siempre funcionando dos servidores de los juegos del hambre por cierto y nada ya está como veis siempre hay gente y nada podéis echarle unas risas podéis hacer amigos está generalmente muy bien así que nada mañana más y mejor chicos hasta luego nos vemos en el próximo ¡Gracias!